En temas nacionales, el Servicio de Guardacostas de Estados Unidos devolvió a Cuba a un grupo de 42 migrantes irregulares por el puerto de Orozco, en Bahía Onda, provincia de Artemisa. El grupo estuvo compuesto por 35 hombres y 7 mujeres que habían participado en varias salidas ilegales del país y fueron interceptados en el mar. Dos de los retornados fueron trasladados a los órganos de investigación por encontrarse como presuntos comisores de hechos delictivos de gravedad que estaban siendo investigados desde antes de involucrarse en estas salidas ilegales. Otros dos se encontraban en libertad condicional por el cumplimiento de sanciones penales en el momento de abandonar ilegalmente el país y serán puestos a disposición de los tribunales para la revocación de dicho beneficio. En 2023 han sido retornadas desde Estados Unidos a Cuba 2.659 personas en 43 años.